y hola qué tal amigos el día de hoy voy a compartirles un nuevo juego inyectado entonces y cuatro en este caso hablo de maize the dark age un juego estilo combate que seguro a muchos le va a gustar y de repente algunos ya lo conocen entonces le damos a comenzar y vamos a mostrar un poquito de gameplay de este juego como ya saben este tipo de juegos de nitro 64 requieren mando clásico o un mando de game solamente en un de esos dos mandos bueno vamos a comenzar una batalla y ahí lo voy a mostrar a todos los personajes ahí están todos los personajes que es como un estilo mortal compact digamos en este juego y yo a mi me gusta jugar con Lord Taimos entonces vamos a jugar con Lord Taimos y vamos a comenzar esta primera batalla si nosotros usamos un mando de Gamecube los combos se hacen con el stick C y también con los botones X también podemos dar un golpetazo pero más los movimientos de los combos se usan con el stick C ahí como vemos gané el primer round amigos este juego de Nintendo 64 además que no nos genera un icono guardado y en realidad no lo necesita porque esto es uno de los varios juegos de Nintendo 64 que no requerían en absoluto tanto en consola real entonces esto de acá es uno de ellos este juego entonces no es necesario que genere un icono de guardado porque no lo va a necesitar entonces no va bien bueno ganamos este round este combate y vamos a salir al siguiente combate que es con Koyasha ahí vemos este juego es muy adictivo y muy entretenido seguro le va a gustar a muchos con el stick C como dije hacemos los combos amigos este juego se puede inyectar correctamente es uno de los pocos juegos que se puede inyectar correctamente pero no hay algunos como ya lo dije es muy limitado la compatibilidad de inyección de los juegos de Nintendo 64 por ejemplo algunos me piden que inyecte el no sé el Conker no se puede el Banjo tampoco el Monster Dark y otros juegos no se pueden inyectar lamentablemente y en Pokémon Stadium también me han pedido y no no es posible inyectarlo o sea en Pokémon Stadium uno en realidad si es posible pero lo que pasa es que uno guarda avance tiene glitches no admite guarda... digo este no tiene audio tampoco y bueno lo hace injugable 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 entonces no quiero compartir eso igual Mario Party Mario Party tiene glitches Mario Party 1 me refiero no tiene glitches y no es dable compartir así no ese juego como ven este juego si corre perfecto corre digamos en Watt entonces va muy bien de hecho ya había inyectado una versión anterior y que tenía una raya en el medio entonces usé otro Watt Watt y pude corregir este error entonces se ve mucho mejor ahora bueno vamos amigos a salir del juego y voy a mostrarles que no se ha generado ningún icono de guardado esto es porque no genera... hay varios juegos que no generan icono de guardado como este caso pero como en este caso no necesitamos porque en realidad el juego de por si no requiere guardado entonces no lo vamos a necesitar entonces como ven no se ha generado ningún icono de guardado entonces es por eso que no bueno amigos yo me despido espero que les guste el video adiós chau chau